El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF realizó el lanzamiento de la plataforma participativa Global U-Report en Nicaragua, sumándose así a la lista de 94 países participando en esta iniciativa. Esta herramienta forma parte de la Estrategia de Participación Juvenil Pilas Puestas, a través de la cual voluntarios y voluntarias digitales brindan sus opiniones e impulsan acciones para mejorar sus comunidades. U-Report es una plataforma que permite la comunicación con adolescentes y jóvenes entre 16 y 24 años, a través de servicios gratuitos de mensajería como WhatsApp, Facebook, Messenger. A través de esta herramienta pueden opinar y acceder a información relevante sobre temas de interés. El lanzamiento de la plataforma se realizó con más de 80 jóvenes en voluntariado, participando por la Universidad Americana UAM y la Universidad Católica UNICA. Durante el lanzamiento se presentó una encuesta enfocada en mecanismo de denuncia de violencia y pautas para las juventudes que les ayuden a identificar situaciones y prácticas violentas en su entorno. Durante los primeros meses, U-Report Nicaragua se enfocará en promover información sobre prevención de violencia sexual, brindar consejos para tener relaciones sanas, estrechar lazos de comunicación familiar y con amistades, así como conocer los mecanismos de denuncia de situaciones de violencia. Para unirte al U-Report, los adolescentes y jóvenes deben enviar un primer mensaje con la palabra UNIR, por WhatsApp o por mensaje directo de Facebook Messenger de U-Report Nicaragua. Luego de registrarse, los U-Reporters podrán compartir sus opiniones a través de encuestas periódicas sobre diversos temas. Esta plataforma de participación es gratuita, anónima y voluntaria. Para más información sobre el U-Report, visite la página nicaragua.ureport.in. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.